Las cosas en México van muy bien porque el presidente Enrique Peña Nieto ejerce un gobierno con visión de Estado, con capacidad, sentido de responsabilidad y audacia, afirmó el líder nacional del PRI, César Camacho Quirós. Y las cosas van bien, las cosas van bien porque están en buenas manos. Ya lo he comentado, casi al cierre del primer año de ejercicio de Enrique Peña Nieto, podemos advertir sin temor a equivocarnos que ha ejercido un gobierno primero con capacidad, es decir, no sólo con comprensión cabal de los fenómenos, sino con evidente visión de futuro. Lo ha ejercido también con sentido de responsabilidad. Muchos otros que estuvieron en esa tarea en los últimos años prefirieron asociarse al tiempo o le dieron la oportunidad a la improvisación y el empirismo. Con México no se juega. Y la audacia, porque a esto hay que darle, hay que invertir capital político y eventualmente correr riesgos. Pero sólo los corre quien sabe que detrás de estos episodios especialmente retadores se abren tiempos esperanzadores. Ante los legisladores locales de las 32 entidades del país afiliados a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP, César Camacho hizo un reconocimiento público al desempeño de los senadores y diputados de su partido. Qué bueno que hoy estamos aquí con un puñado de legisladoras y legisladores de los estados, porque más temprano que tarde estas reformas de hondo calado estarán a su consideración. Y se trata no de ejercer una ciega disciplina que no es característica en el PRI, sino respaldar las reformas por la fuerza de los argumentos, por la razón que entraña la manera como pensaron los legisladores federales que debía frasearse cada parte de esta nuestra constitución, que por cierto es síntesis de principios, de valores, pero no puede ser un objeto de culto, la constitución debe estar al servicio de los mexicanos. Al hablar del proceso legislativo, César Camacho señaló que la reforma político-electoral está a punto de ser dictaminada. Comprende 25 artículos constitucionales y 18 disposiciones transitorias, 25 de 136, es decir, se trata de una reforma trascendental, producto del trabajo, hay que decirlo, de los legisladores de todos los partidos, pero importantemente impulsada por las senadoras y los senadores del PRI. En el caso de la reforma energética precisó... Que si bien el dictamen no se ha formulado, las discusiones empezaron hace más de 100 días, en agosto. El presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa que hace suya íntegramente el Partido Revolucionario Institucional. Hay iniciativas de otras expresiones políticas, lo cual nos parece correcto y bienvenido porque esto enriquecerá el debate y el intercambio de impresiones, pero al final sé que los legisladores federales y ustedes, los diputados locales, van a decidir con base en principios. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.